y 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 Entonces, si usamos está bien. Si usamos 170 cm. Estable. 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 El piso está bien. Cuando se está bien, 170 cm Tampoco Así que ¿Vale? 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 y ok, yo estoy con Apid Toha ya ok sobat oto mania demikianlah saya test ride tipis-tipis ya Honda Vario 160 di sini saya test ride bersama Afib Toha foto vlog juga pokoknya kita puas ya dengan pampoma dari Vario 160 juga handlingnya yang lincah dan stabil pokoknya jas gandos salam satu asfal